mis amigos aquí estamos así somos y así seguimos estamos en pelota a través de tv quisqueya para todos los estados unidos puerto rico y todas las islas del caribe resultados de la jornada del lunes en el torneo toño invernal del béisbol de la república dominicana en el juan marichal en el estadio quisqueya el conjunto de los gigantes derrotó al escogido marcador de cinco carreras por dos entretanto en el cibao las estrellas cayeron ante las águilas marcador de seis carreras por cinco en 12 episodios y en el francisco michelli en la ciudad de la romana los toros viniendo de atrás derrotaron a los tigres del isey marcador de 10 carreras por tres para este martes hay partidos de casa partidos de vecinos los tigres del isey reciben en el juan marichal en el quisqueya al conjunto de los leones del escogido entretanto en el julian javier seis de la tarde hora del este en los eeuu las águilas frente a los siguientes y en el francisco michelli a las seis de la tarde también las estrellas frente a los toros entonces ahora mismo las águilas los toros y los orientales ocupan los tres primeros lugares en la tabla de posiciones del enduro